Buenos días, estimados estudiantes. Otra vez nos volvemos a encontrar en nuestras clases virtuales. Esta semana, como ya les comenté en el curso de Historia Universal, está programado un repaso. Vamos a tocar los puntos más importantes de cada unidad, en este caso desde la unidad 1 hasta la 5, y poder reforzarnos y estar listos para nuestro examen de la próxima semana. Así que presta atención y toma nota de los datos importantes, ya que este repaso va a ayudarte a poder, en este caso, despejar algunas dudas que tienes con respecto a algunos temas. Vamos entonces, empecemos. En la unidad 1, nosotros vamos a hablar, o hemos hablado en este caso, de las llamadas reformas borbónicas. ¿Y qué son las reformas? ¿O qué entiendes tú con la palabra reforma? Sabemos que las reformas son cambios. Efectivamente, en las reformas borbónicas se van a dar una serie de cambios en la política colonial, en el ámbito administrativo, económico, fiscal, y sobre todo en lo reducioso. Aplicado por la nueva casa de la dinastía Borbón, que viene de ser, en este caso, el país de Francia, con la finalidad de fortalecer el poder de la corona española, y de esa manera incrementar los recursos económicos de esta corona, y recuperar el control de las colonias americanas. Esta reforma se va a iniciar con el borbón, con el rey borbón Felipe V, pero fue con Carlos III quien se va a ejecutar una mayor cantidad de reformas. Ahora, nosotros vamos a un poquito a ver el contexto de cómo pasó, en este caso, España, de una dinastía Hasburgo a una dinastía Borbón. Para eso nos tenemos que remontar en el año de 1701, el último rey de España, de la casa Hasburgo, llamado Carlos II, el hechizado rey de España, debido a su esterilidad y a su enfermedad, no pudo dejar ninguna descendencia. Recuerda que en esa época es importante que los monarcas tengan sus descendientes. Durante los años previos a su muerte, que era aproximadamente de los años 1700, la cuestión de sucesoria se convirtió en un asunto internacional e hizo evidente que España constituía un botín tentador para las demás dinastías potencias en Europa. Se construyeron dos frentes, dos frentes en este caso, el de Felipe V en Francia, contra Carlos VI de Austria. Ambos reclamaban el trono por línea materna y tenían como aliados a las potencias como Inglaterra, en el caso de Carlos VI. La guerra va a terminar con el tratado de Utrecht en el año de 1713. En este tratado significó el triunfo de Inglaterra y de su política de clima. El ocaso de Francia como primera potencia y la ruina, en este caso, de la hegemonía española en Europa. Este tratado trajo, en este caso, como resultado a un nuevo rey, al rey Felipe V de la dinastía Borbón. A ver, recordemos por qué se vienen a hacer estos cambios de estas reformas burbónicas. ¿Por qué? Porque España tenía, en este caso, tenía una falta en una política proteccionista a las manufacturas españolas. No permitía que se desarrollen, en este caso, otro tipo de pequeñas industrias o comercio en sus colonias. Se dio, incluso, la excesiva burocratización de la administración colonial y corrupción de las altas esferas del poder. La hiperinflación y la excesiva importancia de manufacturas hacían o impedía que, en este caso, España pueda desarrollarse como potencia. Debido a eso, se van a promulgar una serie de reformas. A ver, estas reformas se van a iniciar con la visita general de Areche al virreinato peruano. El encargado de diseñar las reformas en América fue don José Galvez, ministro de las Indias de Carlos III. Antes de debutar las reformas que pretendía llevar a cabo, se dispuso a la realización de una visita general a todo el Perú. Para llegar a cabo, la visita en el Perú, Galvez eligió a José Antonio de Areche. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Galvez? Galvez, con una rigurosa y exitosa visita a México, y en el curso de ella tuvo la ocasión de trabajar con Areche. Es por eso, a esa recomendación, Areche ingresa como visitador de nuestro país y es considerado el primer visitador que va, en este caso, a recibir el Perú. Las reformas. ¿Qué tipos de reformas se van a dar? A ver, tenemos las llamadas reformas administrativas. ¿Qué son estas llamadas reformas administrativas? A ver, recuerda, en estas reformas se van a dar la creación de las llamadas intendencias. ¿Para qué? Para descentralizar el poder de las demás burocracias que regían el estado del virreinato. ¿Qué tipos de intendencias se van a crear? A ver, recuerda, la intendencia de Trujillo, la intendencia de Tarma, la intendencia de Huancabelica, Lima, Huamanga, Cusco, Puno y Arequipa. Estas intendencias van a ser creadas, recuerda, con el fin de descentralizar el poder. Luego, tenemos las llamadas reformas económicas. Aquí, estas reformas económicas se van a dar los llamados nuevos impuestos. Se van a aumentar o se van a crear nuevos impuestos en el caso de los criollos para que ellos puedan pagar más. De esta manera, también el estado español pueda recuperar dinero. Se da el comercio libre con el Tratado de Utrecht. Quien sale beneficiado en este comercio libre va a ser Inglaterra. Recordemos que Inglaterra fue quien ganó el derecho de introducir, en este caso, piezas de las indias, como eran llamadas la pieza de evan, que eran las personas de color, para poder servir como esclavos negros. Luego, también se va a dar el navío de permiso, que es una embarcación inglesa, puede ingresar a nuestro territorio, a la colonia, para que pueda realizar el comercio. ¿Ya? Luego tenemos uno, la reforma eclesiástica. Recuerden esta reforma eclesiástica, ¿qué es lo que se va a dar? La expulsión de los jesuistas. Esto aproximadamente en los siglos XVIII. Todos los jesuitas en el Perú eran expulsados, no llevaron en sí, solo se llevaron lo que tenían puesto, sus tierras, sus negocios, todo quedó a manos del virrey. ¿Y por qué los expulsaron? Debido a que empezaban a tener mucho más poder, entonces esto perjudicaba los intereses del rey Carlos III. Por ello se dio su expulsión. Esta expulsión, recuerda, que se va a realizar, o el que va a decidir, o va a tomar en cuenta el pedido del rey Carlos, va a ser el virrey Amad y Junier. Y es él el que va a obedecer al rey para que expulsen a todos los jesuitas de nuestro territorio. Entonces estos son los principales aspectos en cuanto a las reformas económicas. En este caso, como parte de la unidad 2, nosotros vamos a hablar acerca de las rebeliones indígenas. A ver, ¿y de qué personajes vamos a hablar? Por ejemplo, ahí tenemos en nuestra imagen a uno de ellos es Tupac Amaro, luego te vamos a hablar un poquito acerca, o vamos a recordar acerca de Juan Santos Atahualpa y Tupacatán. Vamos a empezar entonces con Juan Santos Atahualpa. ¿Quién era este personaje llamado Juan Santos Atahualpa? A ver, Juan Santos Atahualpa va a iniciar en mayo de 1742 una entrevista con el cacique Zambagón, los resultados del cual con el fin de lograr que se junten un gran número de naciones en el llamado Gran Pajonal, especialmente los Ayanincas, entre los que se hizo proclamar Juan Santos Atahualpa se hizo proclamar como el Apu Inca diciéndose así ser descendiente de Atahualpa. Una de las estrategias que Juan Santos Atahualpa usó va a ser las llamadas Guerra de Guerrillas. ¿Qué es una guerra de guerrillas? La guerra de guerrillas es la estrategia militar que siguió Juan Santos Atahualpa que consistió en atacar sorpresivamente a los españoles y de esa manera desaparecer entre los grandes bosques de la selva desaparecer y de esa manera lograr ataques sorpresos. Ahora, no hay un libro o un documento que nos indique qué es lo que pasó con Juan Santos Atahualpa porque los españoles no lograron capturarlo, era muy difícil atraparlo, pero posiblemente hay algunos indicios, testimonios que indican que posiblemente le dio una enfermedad en la selva y bueno, murió, ¿no? Y no informaron nada con el fin de que los españoles también no se sientan victoriosos. Luego tenemos la rebelión de Juan Gabriel Condorcanti o Tupac Amaru II. Recordemos que este personaje va a nacer en tinta el 19 de marzo de 1738. Va a iniciar su rebelión justo con el asesinato en este caso del visitador Arriaga en el Cusco. Esto va a traer consigo que una gran cantidad de soldados españoles lo traten de impedir que esta rebelión se incremente. Ahora, se van a dar unas batallas muy importantes. Una de ellas es la batalla de Sangarará el 18 de noviembre de 1780 donde van a surgir aquí en este caso las primeras contradicciones en la gran rebelión. La batalla de Sangarará donde el triunfo de Tupac Amaru II significó la muerte de numerosos ciollos y peniculares refugiados en una iglesia local. Mostró en este caso fisuras irreversibles como la población blanca y como el alto clero. Como resultado de esto, Tupac Amaru II cristiano prácticamente fue excomulgado. De esta manera su figura se hizo más vulnerable. Ya no contaba con el beneficio divino. Debido a este incidente todos los criollos que en su momento lo apoyaban decidieron alejarse de él. Decidieron alejarse de él porque se dio esta muerte de una gran cantidad de criollos y peninsulares que se habían refugiado en una iglesia. Entonces vamos a seguir. Recordemos que la rebelión de Tupac Amaru fue dirigido contra aquellas autoridades coloniales como los corregidores o a aduaneros y no necesariamente Tupac Amaru fue en contra del rey. No, a él no le gustó y no le pareció como los corregidores trataban y se abusaban de los indígenas. Debido a esto es lo que él va a iniciar este enfrentamiento. Entonces en el año en enero de 1781 Tupac Amaru atacó el Cusco pero ya no era demasiado ya era demasiado tarde. ¿Por qué? Porque pocos meses después fue derrotado y capturado por el ejército realista el 18 de mayo reproduciéndose el espectáculo público de la muerte del corregidor Aviada. Sería ejecutado en la plaza central del Cusco por órdenes del visitador José Antonio de Arreche tal como dos siglos antes había sido ajusticiado Tupac Amaru primero pero esta vez la ejecución fue masiva pues incluyó a su esposa a su hijo mayor Hipólito el llamado sucesor a su padre entonces aquí se va a producir la ejecución y él va a ver la muerte de cada uno de los miembros de su familia. ¿Qué consecuencias trajo la rebelión de Tupac Amaru? La rebelión causó la muerte de alrededor de 100.000 personas al ser controlada por las tropas virreinales. Se va a prohibir todo tipo de manifestación artística y literaria que hiciera alusión al pasado incaico se van a crear en el año de 1781 la audiencia del Cusco para una efectiva ejecución de justicia se va a prohibir en este caso hablar el quechua o usar cualquier símbolo incaico también se va a elevar el número de las milicias en el reinato hasta conformar un poderoso ejército de 50.000 hombres esto sin tomar en cuenta que las autoridades como los corregidores sobrepasaron la paciencia y el control de las más altas autoridades por lo que se procedió a ser reemplazado ¿por quién? por las llamadas intendencias luego tenemos nosotros la rebelión de Julián Apasa llamado también Tupac Catari Catari va a elaborar una serie de maniobras políticas y militares contra los españoles pero sus mismas personas allegadas a él van a traicionar por ello él va a ser apresado y también va a ser ejecutado entonces ahí ilumina lo que viene a ser las rebeliones indígenas con Tupac Catari en la unidad tres nosotros vamos a hablar acerca de los precursores de la independencia recordemos que estos precursores se van a dividir en dos bandos los de tendencia separatista y los de tendencia reformista los separatistas quieren romper totalmente el vínculo con España quieren que Perú sea un país autónomo y los de tendencia reformista ellos estos ideólogos no querían separarse de España simplemente tenían cambios o reformas donde se les incluya a ellos también ahora entre los de tendencia separatista tenemos a Francisco Miranda Francisco Miranda había participado en este caso en la independencia de las trece colonias en Inglaterra va a fundar una logia llamada la Gran Reunión Americana y va a pedir apoyo a la corona inglesa para independizar América en el año de 1806 organiza una fracasada expedición a Venezuela destinada a poner fin al régimen colonial y en el año de 1810 retorna acompañado de Simón Bolívar donde va a ser apresado y trasladado a Cádiz donde murió luego tenemos a otro personaje Antonio Nariño pues quien era Antonio Nariño Nariño tradujo y difundió en América la declaración de los derechos del hombre y ciudadano lo que se redactó durante la revolución francesa tenemos a Juan Pablo Giscardo y Guzmán que es lo que hizo Juan Pablo Giscardo y Guzmán él va a escribir la carta a los españoles americanos que fue editado por primera vez del año de 1799 con pie de imprenta dudosa en Piladentia tenemos luego a José de la Riva Agüero quien va a redactar las 28 causas para la independencia de América y va a participar en la conspiración de los oratorianos bien cuanto a los de tendencia reformista tenemos a Hipólito Hunanue Abón quien va a dirigir en este caso la escuela de la Facultad de Medicina de la San Fernando luego tenemos a José Vaquíjano y Carrillo va a participar o va a ser el difusor de la enciclopedia va a ser doctor en leyes en la Universidad Mayor de San y por último tenemos a Toribio Rodríguez de Mendoza un sacerdote y maestro que encarnó una posición con personalidad propia en el ámbito de la ilustración cristiana así estuvo ligado al Colegio Real Convictorio de San Carlos y a los problemas intelectuales y fue maestro de las generaciones que afirmó la independencia entonces estos son los personajes de los llamados precursores los centros difusores de ideas liberales en los centros difusores de ideas liberales vemos a Real Convictorio de San Carlos que fue creado en el siglo 18 este Real Convictorio de San Carlos tuvo como sede en la casona de San Marcos fue el centro ideológico de nuestro proceso de independencia de España este colegio que fue fundado en este caso como un internado de la universidad para la educación de jóvenes criollos salvo de la crisis estudiantil en Lima generando en este caso la expulsión de los jesuitas a consecuencia de las llamadas reformas educativas tenemos aquí uno de esos rectores uno de esos rectores muy importantes fue Toribio Rodríguez de Mendoza quien se convirtió en el foco inspirador de la independencia de Perú luego tenemos la sociedad amantes del país tuvo su origen de un grupo de intelectuales criollos que animados por las investigaciones científicas y el pensamiento liberal se reunieron bajo la denominación de la Academia Filarmónica el virrey Gilde Taboa y Lemos fomentó las sociedades científicas diseñadas para estudiar el virreinato peruano y en especial su potencial económico la sociedad de amantes del país apareció en escena político-cultural en el año de 1791 siguiendo el ejemplo de otras sociedades en España ¿qué objetivo tenía? el objetivo era la creación principal del despertar del amor por los peruanos entre los hombres que participaron tenemos a Vaquíjano y Carrillo y Poli Tunán y Toribio Rodríguez de Mendoza luego tenemos el llamado Mercurio Peruano fue una edición periódica publicado por la sociedad amantes del país se editó entre los años de 1791 y 1795 se caracterizó por la publicación de artículos literarios y científicos además de trabajos de historia y geografía fue un periódico cultural científico importante de la ilustración se contó con el apoyo económico del virrey Gil de Taboa al investigar la historia las antigüedades la geografía y el potencial económico del virreinato del Perú esta publicación generó cierto tipo de patriotismo peruano dentro del ámbito mayor del imperio hispánico por eso era llegó a incluso a prohibirse la circulación de este periódico luego tenemos la escuela de medicina de San Fernando que fue fundada en la universidad de San Marcos el 12 de mayo de 1551 el virrey conde de Chinchón crea las cátedras de Pima y de en este caso de Vísceras de Medicina el 11 de octubre de 1634 entre sus máximos representantes tenemos a Hipólito Unano entonces estas vienen a ser los centros de difusión de las ideas independistas en el tema último de nuestro curso de Historia del Perú tenemos la crisis política española en este tema si estamos super frescos porque hemos tratado la semana pasada en que consiste este llamado esta llamada crisis política española esto va a iniciarse debido al bloqueo continental esto se va a llevar o se va a dar directamente entre el enfrentamiento con Inglaterra que estaba dirigido en este caso Inglaterra contra Francia Francia que estaba dirigido por Napoleón quien trató de someter mediante un bloqueo continental económico a Inglaterra y se van a prohibir que en el continente todas las mercancías de procedencia inglesa no sean adquiridas o que cualquier producto ingrese a Inglaterra también estaba terminantemente prohibido que cualquier país en Europa tenga algún comercio o vínculo con Inglaterra entonces que va a suceder aquí pues a un país en este caso Portugal se va a llegar a realizar ese tipo de bloqueo porque Portugal dependía de la actividad económica con Inglaterra entonces aquí se va a dar un incidente o una situación política en el año de 1808 recordemos que España estaba en una situación caótica y se hizo responsable de dicha situación el ministro Godoy en esta situación Napoleón decide invadir a Portugal recuerda que Portugal no quería realizar el bloqueo económico a Inglaterra entonces que es lo que va a hacer en 1807 Napoleón tuvo el consentimiento del rey Carlos IV apoyado por su ministro Godoy para que los ejércitos atravesaran España para atacar Portugal quien era en este caso aliada de Inglaterra a cambio de un futuro reparto de Portugal entre Francia y España y un principado por el propio Godoy entonces al ingresar Napoleón al territorio español se va a observar que también España lleva sus peleas internas ¿qué tipo de peleas internas? pues se va a hallar o se va a dar en lo que viene a ser el motín de Aranjuez el 18 de marzo de 1808 este motín de Aranjuez va a pedir en este caso al rey Carlos IV que renuncie o que abdique su corona a favor de su hijo Fernando ¿por qué? porque estaba Carlos había dado una mala administración y había permitido en este caso que Francia ingrese a España entonces al ver este problema Napoleón muy inteligente va a decidir realizar una conciliación entre estos dos reyes entonces a eso se denomina la llamada Farsa de Bayona ¿por qué? ¿qué es lo que va a hacer en esta Farsa de Bayona? pues en esta Farsa él va a nombrar en vez de elegir a Carlos o a Fernando como rey de España va a nombrar a su hermano José I o José Bonaparte José Bonaparte y luego adquiere el nombre de José I como rey de España entonces aquí la población española va a rechazar esa idea que los impuso Napoleón y como consecuencia se van a formar las llamadas juntas de gobierno donde van a empezar cada lugar o cada espacio de España van a empezar a gobernar en nombre de su rey en nombre de su rey Fernando VII y mientras tanto en América la noticia también va a llegar acerca de que Napoleón invadió España entonces aquí en América también van a formar juntas pero estas juntas tenían otra idea no solamente apoyar a Napoleón sino lograr o aprovechar este suceso que se está dando en España que estaba débil para que aquí también puedan formar esas juntas pero con ideas independistas o sea que se vuelva a tratar de buscar una solución para que el Perú el virreinato se convierta en un país autónomo es por ello que durante este incidente la crisis española se van a formar en España la llamada Cortés de Cádiz que es la Cortés de Cádiz pues tenía la función de incluir a los españoles y en este caso a peninsulares para poder redactar una constitución en este caso una constitución de corte liberal de 1812 en esta constitución se van a dar una serie de beneficios va a darle igualdad y derechos a peninsulares y americanos se va a declarar la libertad de imprenta para los indígenas se va a abolir la mitad y los repartos tributarios esa constitución era beneficioso porque aquí los criollos ahora sí iban a poder ejercer cargos públicos en el virreinato entonces ¿qué pasó aquí? pues ya termina este enfrentamiento y va a volver el absolutismo ¿por qué? otra vez va a empezar a regir el gobierno ¿por qué indicamos que va a retornar otra vez el absolutismo? debido a que los españoles van a realizar diferentes batallas como la batalla de Bailén y la batalla de Wellington donde van a lograr derrotar a estos franceses España apoyado de Inglaterra logra derrotar a los españoles a este caso perdón a los franceses y otra vez va a ocupar el cargo al poder Fernando VII quien tomó el control de la península el año de 1814 y va a que hacer lo primero que va a hacer al asumir el cargo es eliminar la constitución liberal en este caso de 1812 y otra vez se reimplantó el absolutismo o sea quedó pero olvidado esa idea lejana de que los penicinares y criollos iban a ser de igual condición pero ya al menos en América habían empezado a surgir esos pequeños focos revolucionarios que más adelante van a dar origen a las corrientes libertadoras las corrientes de la violencia y la espalda